¿Qué es el libro Legislar para Todas? En realidad la investigación encuentra que no es tan así, no es tan directa la identificación de las diputadas o las senadoras que llegan al Congreso del Estado o al Congreso Federal, sino que hay muchas cosas que pueden mediar este supuesto de que las mujeres deben representar a las mujeres. Lo que hace la investigación es estudiar dos legislaturas que fueron paradigmáticas, la legislatura del 57 y la legislatura del 58. Esas legislaturas son paradigmáticas porque son las primeras legislaturas con Congreso dividido, es decir, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y cuando tuvimos presidentes ya de distintos partidos políticos al PRI. Entonces fueron unas legislaturas donde entraron mujeres que no solo venían de partidos políticos sino que también venían de muchas organizaciones civiles de mujeres. Lo que hace la investigación que está publicada en este libro es identificar el tipo de iniciativas que propusieron las mujeres, identificar cuáles eran los perfiles de las diputadas, o sea, qué tipo de estudios tenían, si tenían familia, cuáles habían sido sus otros trabajos, si habían tenido experiencia previa en algún cargo político. La mayoría de ellas tienen experiencias hasta cierto punto limitadas, la mayoría tienen estudios de licenciatura nada más, casi un 50% en universidades públicas. Y los cargos que ha tenido en el partido siempre han sido a nivel de comité estatal o comité municipal, no han tenido cargos, digamos, de dirigentes de partido o de dirigentes nacionales. Entonces hay algunas mujeres que resaltan mucho en estas legislaturas, ustedes recordarán los casos de Beatriz Paredes o de Dolores Padierna o de Rosa María Sauri, pero son mujeres que tienen otro tipo de liderazgo construido a base de otro tipo de trayectorias que no son las más compartidas entre sus compañeras. Uno de los hallazgos importantes de la investigación es justamente que las mujeres no representan a las mujeres, es decir, las iniciativas legislativas con enfoque de género en realidad son resultado de un cabildeo entre varias fracciones de partidos políticos, las iniciativas de género que llegan a pasar y a convertirse en ley, en realidad son resultado de un proceso político mucho más complejo, de tal manera que el que lleguen las mujeres, si bien impulsa en alguna medida, no se concreta este impulso si no es por la vía de la conciliación con todas las fuerzas políticas del Congreso. De manera que quien está interesado en estos temas encontrará evidencia acerca de las lógicas internas que definen la representación de las mujeres al interior del poder legislativo.